Siguen egresando profesionistas de las más de 40 instituciones universitarias públicas y privadas en el Estado, pero solo 3 de cada 10 logra emplearse. El presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, José Luis Obando Martínez, espera que el nuevo gobierno les brinde mayores oportunidades. Hablaría del futuro, porque ahorita estamos empezando un nuevo gobierno y que tenemos la confianza que nuestra gobernadora va a responder a la ciudadanía quintanarroense y olvidarnos del pasado, porque en el pasado reciente nos fue muy mal a todos los profesionistas. Dijo que recientemente sostuvieron una reunión con la encargada de la Política Interna de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, a quien le presentaron un catálogo de proyectos productivos y de infraestructura que permitirá abrir oportunidades laborales al sector profesional. Los acuerdos son... Le presentamos varios proyectos de los cuales le va a dar seguimiento en los próximos días la secretaria y nosotros estamos atentos con esos acuerdos. ¿De qué son los proyectos? Los proyectos son de, primero, son de agricultura, son de obra pública y otros. En su oportunidad, Obando Martínez dio a conocer que el 70% de los egresados de las universidades en Quintana Roo no tienen trabajo y que se ven obligados a subemplearse o abandonaron el Estado en busca de oportunidades. Para Notivision, Rosy Dorado. Gracias por ver el video.